De crazy melody en el beat Heavy, 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 heavy Todo el mundo para el trópico, pa' la promoción heavy Heavy, heavy, la promoción heavy Mira como corren para la promoción heavy Heavy, heavy, la promoción heavy La promoción heavy Loco ven corriendo pa' la nueva promoción La fundación del trópico Filas de estudiantes, profesor por montón Y a Miguel Hill como el director Heavy, 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 heavy Esta es la promoción heavy Tú quieres estudiar, ven para que estudies heavy Filas de mujeres que todita tan heavy Te daré el significado de la palabra heavy De Lorbe se embala, Jacqueline se embala Rosa se embala, Algeni se embala Francia se embala, Sandra se embala Que lo que pasa es que hasta Chelo se la embala El mundo para el trópico pa' la promoción heavy Heavy, 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 la promoción heavy Mira como corren para la promoción heavy Heavy, 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 la promoción heavy Heavy, 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 heavy La promoción heavy Heavy, 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 heavy La promoción heavy Ah, 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 esta es la promoción que viene, ratatá Ah, 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 si usted no se apunta, atrás se queda Ah, 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 con muchas mamitas, cuchu, cutu, blá Ah, 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 bebida por pila y cuarto por privado El juidero, todo el mundo pa' la promo activado Si usted no se apunta, atrás te se ha quedado Yo no me embalo, yo estoy apuntado Mi uniforme yo lo tengo pagado Si tú peleas en la escuela, entonces no gozarás heavy Esta es la promoción que viene, está más heavy Dime si a ti te gusta la promoción heavy Heavy, heavy, la promoción heavy Heavy, 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 heavy Todo el mundo para el trópico, pa' la promoción heavy Heavy, heavy, la promoción heavy Mira cómo corren para la promoción heavy Heavy, heavy, la promoción heavy Heavy, 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 heavy Heavy, 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 la promoción heavy Yo el presidente presentando la promoción heavy Jóvenes estudiando y viviendo por un ideal J.A. Records Tú sabes que lo que es, representando la promoción heavy El queda, allá, bocina pa'l Víctor El presidente Oscar, ve que lo que es, me diste Esta es la promoción que tiene gripe, ve que lo que es, el chico rato Algo único, algo diferente Miguel UMC, heavy Ha ha